¿Cómo pasó? ¿Cómo se está en contacto con la Cuna? Bueno, de la edad de 15 años en adelante, este, donde yo soy, que es el municipio de Bairaguato, yo me crié en un rancho que se llama La Cuna. Por allá, hasta la fecha, no hay fuente de trabajo. La manera de tener, para comprar la comida, para vivir, es sembrar amapola, marihuana. Yo de esa edad, como sea, sembrar amapola, aprovecharla y venderla. Eso es lo que me puedo contar. Bueno, eso es una realidad, que las drogas la excluyen. Desgraciadamente, como les comento, por donde yo me crié, no había otra manera, ni hay, de sobrevivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.